En la ciudad de la municipal se llevó a cabo la entrega de una ayuda monetaria a aquellas personas víctimas del conflicto armado, un evento que contó con la presencia del director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba. ...de indemnización en todo el departamento de Antioquia. Hoy estamos, en este mes, en 114 municipios, a la misma vez entregando indemnizaciones de víctimas. Esto equivale a que son 3.400 catachés que estamos entregando por valor de 42.000 millones de pesos. En este momento vinimos a hacer un evento con un aproximado de 95 personas, con un saldo de 506 millones de pesos para 95 personas para que recibieran una carta cheque. Con esto se tratará de subsanar algunas de las necesidades que de momento están presentando. Obviamente hay que resaltar que no se les está pagando. Es como subsanar un poco el dolor que tuvieron en su debido momento. En este encuentro también se les orientó a los beneficiados el cómo pueden hacer una adecuada inversión de estos recursos recibidos. Si no que le estamos apuntando el emprendimiento, le estamos apuntando a los proyectos de vida de cada una de las víctimas, sobre todo es la resistencia y la resiliencia que han tenido las víctimas del municipio de Urrao. Ya se imparte un paquete súper importante y es que estos recursos, que son unos recursos importantes, no suficientes por todo el número de víctimas que tiene Urrao, lo estamos catalizando. Y es acompañamiento con la inversión adecuada. Indemnizaciones entregadas a nivel Antioquia, como lo mencionó anteriormente el director Wilson Córdoba, recordando una vez más que a quienes sufrieron los estragos de la violencia no se les debe olvidar. Pero también se deben propiciar los medios para que estas personas salgan adelante y evitar que en un futuro se repitan los mismos escenarios vividos.